Vale, en este video les presento este Super Airdrop que va a dar 2 millones de tokens en el Token Bril y tendremos solo 7 días para participar, desde el día 13 de junio hasta el 20 de junio así que es muy importante hacer todos los pasos para palificar a este Airdrop y este Airdrop tiene una presión bastante importante en Japón además que el juego ya ha dado bastantes premios totalmente gratis en las betas cerradas que ha tenido este juego luego veremos un paso a paso de cómo montas a la jugada del juego pero bien, hoy vamos a enfocarnos en el Airdrop Bien, antes que nada quería darles un poquito de información respecto al token el Token Bril en la venta privada recaudó unos 9.5 millones de dólares y se vendió en solo 13 minutos, lo cual es bastante rápido además que estos eran ventas privadas con wireless básicamente Aquí también hay otra información del token que el Token Bril de Bril en Cripto recaudó un récord de 212 millones en el IEO de Coincheck 29.4 mil solicitudes de conversión en los posidores de Token Bril en su lanzamiento en fin, el token está bastante bueno en Japón así que es bastante potente calificar para este Airdrop y bien, vamos a ver el paso a paso rápidamente Bien, aquí tenemos un poco de información respecto a esto dice que la fecha límite es el 20 de junio, es un lanzamiento por orden de llegada o sea, cuando ven este vídeo es muy importante que hagan esto rápido porque es por orden de llegada que se hace esto y va basado en los puntos, el Airdrop de avanzado o sea, porque hay dos Bien, aquí muestra un poco la información dice que las condiciones son completar todas las tareas básicas y las también te abren por orden de llegada se ha recaudado 1.200.000 Bril compartido entre 48.000 participantes así que ya saben, esto es importante que vayan a las misiones de Sialik y las hagan rápido, corriendo el vídeo lo estoy haciendo unos 3 horas después de que lo anunciaron así que bueno, cuidado el lanzamiento de Airdrop avanzado, este es un poquito más potente porque dice condiciones completar todas las tareas del Airdrop avanzado como sea posible para cruzar un umbral de puntos las recompensas son 800.000 Token Bril compartido entre 800 participantes si hay más de 800, si sortea, etc. aquí está el link de Sialik vamos por acá y bueno, sería así una vez en Sialik pues simplemente hay que ir completando las misiones o sea, seguirlos aquí RT, ZoomIn, correo, etc. etc. y bueno, hacer muchas de estas misiones y también hay premios por invitar personas aquí incluso les dice invitar 5 personas 10, lo que sea o 3 y bueno, en fin yo en la descripción del vídeo les dejo mi link de referido si lo quieren usar a mí me viene perfecto y me ayudan un montón si es que no conocías de este proyecto este Airdrop me ayudas bastante utilizando mi link así que te lo dejo en la descripción y bueno, estas serían más o menos todas las misiones y bien, vamos a ver rápidamente cómo reclamar el token si es que nosotros llegamos a calificar para este Airdrop bien, aquí está un poco más explicado esto y dice aquí que tenemos fecha para completar todas las misiones hasta el 20 de junio y luego después de que las hayamos completadas tendremos que descargarnos el juego y crearnos una cuenta en el Brilliant Crypto el Brilliant Crypto es un juego es un juego de minería ya ha tenido varias betas y su lanzamiento oficial es el día 17 de junio bueno, cuando el juego esté lanzado tendremos que descargarlo crearnos una cuenta y tener vinculada la misma dirección de correo electrónico que conectamos en Salick al juego o sea, tiene que ser la misma luego tenemos que crear o importar una billetera de Brilliant Crypto debes completar esto antes del 24 de junio muy importante y si se cumplen estos tres pasos pues y calificaste al Airdrop con las misiones de Salick pues debería llegar el Brill de forma de Airdrop básicamente a la billetera del juego a partir del 1 de julio que es bastante interesante así que estos serían los pasos para reclamarlo ya vieron los de participar son las misiones de Salick luego para reclamarlo tendremos que crear una cuenta importar la billetera si quieren puedo hacer un video después explicando cómo se hace esto pero bueno en fin así sería y por último dice aquí que este Airdrop está asociado con los mejores proyectos web3 asegúrense de echarles un vistazo bueno aquí Apeiron Big Time Medieval Empire Block Lords etc, etc, etc Serac también es bueno y bueno así más o menos y bueno espero que les haya gustado el video si fue así no olvides dejar tu like coméntame que te parece el Airdrop y suscríbete al canal para más videos como este y nos vemos en el próximo video chicos hasta la próxima bye Chau